Con dos victorias sobre Deportivo Pasto comenzó el campeón independiente Santa Fe su trabajo de fútbol competitivo pensando en un año lleno de retos internacionales y también de ilusiones por las caras nuevas como la del polémico y talentoso bogolante Johan Arango. Mauricio. Germán, Johan Arango marcó hoy su primer gol con la camiseta de Santa Fe, equipo en el que promete destacarse por su disciplina, entrega y mucha garra. La indisciplina ha opacado la carrera como futbolista al delantero colombiano Johan Arango. No me he pasado ya hace un año, donde no hago nada, donde estoy tranquilo, hago las cosas bien y bueno, esperemos que acá podamos seguir haciendo goles. Una nueva oportunidad tiene ahora el independiente Santa Fe por parte de la presidencia del club Albirrojo para esta temporada. Estamos convencidos de sus condiciones, queremos quedarnos con él y todo depende de él. Sus características como goleador nadie las discute y así lo demostró en América, Once Caldas, Independiente Medellín y Deportivo Pasto, por eso su contratación. Un jugador que uno busca que se meta más en el partido constantemente y que no aparezca por momentos, así que eso es lo que estamos trabajando y es un jugador muy técnico. Arango de 25 años desea dejar atrás esos actos bochornosos, que no lo han dejado triunfar para cambiar en Santa Fe. Bueno, primero que todo disciplina, entrega y mucha garra en la cancha. Ahora se parte del campeón de Colombia y se trazó metas con el equipo rojo. Acá el campeón de la Superliga y ya de resto viene la Libertadores, viene la Liga, entonces poder ganar muchos títulos con esa camiseta. Hoy Johan Arango demostró por qué Santa Fe lo contrató para esta temporada, al convertir un gol en partido de preparación ante Deportivo Pasto.